Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y en la semana en la que dedicamos parte de nuestra programación a reflexionar sobre la situación de la libertad de prensa en las Américas, un derecho que se conmemora el 3 de mayo, hoy dirigimos nuestros cinco sentidos hacia Venezuela. En la nación sudamericana gobernada por el presidente Nicolás Maduro, el derecho a la libertad de prensa atraviesa una de las peores etapas por las políticas restrictivas e intimidatorias implementadas por su administración. Para conocer el marco legal en el que los periodistas venezolanos ejercen su profesión, nuestro colega Gustavo Ocando Alex conversó con el periodista venezolano Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público y director del medio digital Crónica 1. Le agradecemos profesor por dedicarnos estos minutos desde Caracas para conversar con la Voz de América y ayudarnos a examinar el estado de salud del periodismo venezolano. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante para Venezuela. Al momento de escribir una nota, de preparar un video o un podcast, al estar frente a una cámara de televisión, ¿qué piensan o qué sienten los periodistas venezolanos dentro de su país? Es decir, ¿en qué contexto trabajan? En un contexto como el venezolano, las recurrentes amenazas, violaciones al trabajo de los periodistas que implican muchas veces violencia o violencia institucional o descalificaciones públicas, pues todo periodista tiene que procesar y pensar de alguna manera cuáles son las consecuencias o potenciales consecuencias de lo que está haciendo, el trabajo periodístico que está haciendo. Y eso no está bien porque precisamente el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión implica que lo puedes hacer sin temor a las consecuencias. En Venezuela los periodistas tienen que pensar en las consecuencias y en muchas ocasiones porque como hay un ejercicio del poder que es autoritario y arbitrario, a veces por casos que no ameritan una consecuencia ulterior, los periodistas son perseguidos. Entonces de alguna manera los periodistas y las personas que deciden comunicarse en Venezuela tienen que superar el miedo. Gremios como el Colegio Nacional de Periodistas hablan de un ecosistema de medios afectado por la regulación gubernamental en Venezuela. ¿Qué balance se hace de las libertades en la radio, la prensa y la televisión? Bueno, en líneas generales una de las características de la situación venezolana es que toda la relación, todo el universo del ecosistema de los medios en Venezuela está afectado por las políticas gubernamentales, por las políticas estatales. Y esas políticas estatales se han traducido en varias cosas. Por un lado se utilizan medios públicos para descalificar a los periodistas y medios de comunicación. Por otro lado hay violencia contra periodistas que hacen cobertura. Muchas veces los propios funcionarios son los que animan o motivan esa violencia. La violencia que realizan terceros queda impune, es decir, no se castigan los responsables, por lo tanto no hay costo y eso alimenta más violencia para los periodistas. Y de alguna manera todo ese ecosistema también en los últimos tiempos se ha fortalecido con lo que llamamos violencia institucional, con la aplicación o la elaboración de nuevas leyes o nuevas normas, la ley contra el odio, la ley de responsabilidad social en radio y televisión, la aplicación del código penal para criminalizar y perseguir a periodistas o personas que proporcionan información. Entonces de alguna manera el escenario venezolano es un escenario de graves restricciones a la libertad de expresión. En algunas ocasiones eso se ha traducido en que hay zonas en el país que no tienen oferta informativa independiente que le permita a sus ciudadanos, a las personas que viven en esa zona, enterarse de lo que ocurre o debatir los temas de interés público. Hace años se consideraba que los ciudadanos y los periodistas podían volcar ciertas manifestaciones de sus libertades de expresión y de opinión sobre asuntos públicos, políticos, económicos y sociales en las redes sociales. Se denuncia que ahora no. ¿Qué cambió? En la medida en que se ha venido reduciendo el trabajo de los periodistas, por ejemplo en Venezuela había más de 100 periódicos, muchos de ellos periódicos regionales con gran importancia en la definición en el debate de la agenda pública, esos periódicos han desaparecido o no salen regularmente, es decir los periódicos se han reducido, estamos hablando de que se han reducido un 90, un 85%, es decir no salen diariamente, no están todo el tiempo. Eso se redujo, se redujo las presiones, la posibilidad de expresarse a través de la radio y la televisión, entonces cobró importancia la utilización de las redes sociales también los mecanismos de mensajería o comunicación interpersonal como redes como WhatsApp, por ejemplo. Entonces a través de allí ha surgido, surgía o se difundía información de diverso tipo y el gobierno en los últimos tiempos también ha empezado a perseguir eso. Entonces lo que está ocurriendo allí es que las mismas políticas restrictivas que se aplicaron para los medios masivos o de comunicación tradicionales se están utilizando también para las redes sociales, pero especialmente para los usuarios de las redes sociales. Entonces eso ha tenido como consecuencias que también allí se intenta atemorizar o tratar de infundir miedo a aquellas personas, especialmente aquellas personas que están en el territorio venezolano que son las que pueden ser perseguidas para que no se difunda ese tipo de información. Espacio Público ha hecho énfasis en el cierre de emisoras de radio. El gobierno argumenta que se trata de una mera finalización de las concesiones, que son públicas. ¿Qué ocurre con ese medio de comunicación en Venezuela? Mira, efectivamente la administración del espectro radioeléctrico es una responsabilidad del Estado, pero ese bien no es un bien estatal, es un bien público que administra el Estado y que tiene que hacerlo en función de ese interés público. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Que la gran mayoría, estamos hablando del 85, 90% de las estaciones de radio en Venezuela no tienen la frecuencia asignada conforme a lo establecido en las leyes, pero no porque los propietarios o las personas que están operando esas emisoras no hayan enviado los recaudos para solicitar esa información o para que les completen la titularidad de la operación, sino por omisión por parte de Conatel. Y eso se ha utilizado como argumento para castigar a las emisoras de radio que especialmente tenían algún tipo de influencia en el ámbito local o que sencillamente daban entrevistas o permitían que participaran sectores de oposición. Entonces, la administración del espectro se ha hecho en función de los intereses de la élite gubernamental. El argumento de la concesión o de la administración del espectro se está haciendo en función de intereses que no son el interés general, sino que son el interés particular de quienes están en el poder. ¿Cómo se comparan los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con respecto a su respeto a la libre prensa y libre expresión? ¿Son mejores o peores tiempos para el periodismo en comparación con hace una década? El gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías básicamente se caracterizan por mantener una misma política, es decir, una política de hostigamiento permanente y de descalificación permanente a los medios de comunicación, la negativa del acceso a información pública para estos medios y periodistas, la persecución criminal, o sea, la persecución penal a medios y periodistas y la aprobación de estas leyes, es decir, la política es la misma. Ahora, cuando revisamos el número de casos documentados con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, en el caso del gobierno de Maduro hemos registrado un mayor número de casos, es decir, el número de casos con el gobierno de Nicolás Maduro es mayor, es decir, es un gobierno que tiene una vocación represiva mayor que la que tenía Hugo Chávez Frías. No quiere decir que sea distinta a la política. Hubo más violencia en el gobierno de Nicolás Maduro y eso quizás tiene su origen en el proceso electoral inicial que permitió que Nicolás Maduro llegara al poder, que fue una diferencia de votos muy pequeña y eso hizo, o es una de las razones que pueden estar detrás de una política muy represiva para los medios. Es decir, se cerraron más emisoras, se castigó más a los medios, se sacaron canales de televisión, no se permitió el trabajo de los corresponsales internacionales, todo eso ocurrió en el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, digamos, estadísticamente, o sea, cuantitativamente los números nos dicen que Nicolás Maduro tiene un mayor número de casos, aunque la política es básicamente la misma. Bueno, habría que derogar claramente varias leyes, ¿no? Hay un conjunto de artículos en el Código Penal que habría que eliminar porque permiten la criminalización de las opiniones cuando se refieren incluso a figuras públicas. Creo que habría que modificar sustantivamente la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión que se creó para supuestamente proteger a los niños, niñas y adolescentes y resulta que se ha utilizado más bien como una herramienta para castigar a los medios de comunicación, especialmente a aquellos que tienen información crítica. Entonces, habría que modificarla profundamente o eliminarla y, por supuesto, hay que eliminar totalmente la ley contra el odio. Quizás la política más importante para rescatar las libertades plenas en Venezuela es que cualquier atropello a los periodistas, cualquier atropello o violencia contra los periodistas sea efectivamente castigado por las autoridades. Eso, sin duda, tendría un impacto fundamental que mejoraría el clima y la discusión en relación a Venezuela y, por supuesto, la eliminación de estas normas que tienen un efecto de silenciamiento en las voces por las consecuencias ulteriores que pueden tener las personas que se expresan. Es decir, si una persona puede ser castigada porque pretendidamente hizo una crítica pública y resulta que se le clasifica como odio una norma de ese tipo y que tiene penas privativas hasta 20 años, sin duda es un efecto brutal y que castiga duramente la posibilidad de expresarse libremente en el país. De nuevo, le agradecemos su tiempo y el haber compartido sus impresiones sobre el periodismo en Venezuela. Muchas gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de, de alguna manera, de comentar algunos temas sobre el periodismo venezolano, sobre los periodistas venezolanos y sobre sus desafíos. Gracias a nuestro colega Gustavo Ocando por este valioso diálogo con Carlos Correa, periodista venezolano, quien además dirige la ONG Espacio Público y el medio de comunicación digital Crónica 1. Bueno, agradecemos su participación en Conversando con la Voz de América, donde compartió el mapa actual, en el que los profesionales de la información en Venezuela se ven obligados a trabajar. A ustedes, estimados oyentes, no olviden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América. Además, también nos encontrarán en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Muchas gracias por su compañía.